Música Mirándote a los ojos, juraría Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado un trozo de mi vida Sonríenle, sonríenle, que no sospeche que has llorado Y déjame, que vaya preparando mi equipaje Perdóname, perdóname, perdóname Y me ha robado un trozo de mi vida ¿Y qué dedica el tiempo libre? Me ha robado un trozo de mi vida Me ha robado un trozo de mi vida Porque me ha robado un trozo de mi vida Y me ha robado un trozo de mi vida Y me ha robado un trozo de mi vida Y me ha robado un trozo de mi vida Y me ha robado un trozo de mi vida Y me ha robado un trozo de mi vida Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado un trozo de mi vida Ahí está, excelente, te paso a la voz de Evan Flanders